1.500 millones de pesos se espera que sea la derrama económica que dejen las vacaciones de verano en Querétaro, en las cuales se espera la llegada de 700 mil turistas y una ocupación hotelera del 75%, consideró el director de promoción turística de la Secretaría de Turismo, Rodrigo Ibarra Lozano. Y supervisa Luis Nava las instalaciones del nuevo mercado artesanal aquí en la capital queretana. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, supervisó los avances de las instalaciones del mercado artesanal de Querétaro, el cual busca evitar el ambulantaje en el municipio, además de atender las necesidades de los artesanos a la hora de ofrecer sus productos. Y rechazan las autoridades federales que las elecciones del 2024 fueran las más violentas de la historia. El gobierno de México apuntó que en el proceso electoral del 2024 fueron asesinados un total de 12 candidatos a un cargo de elección popular. Lo anterior fue detallado en la conferencia matutina de Palacio Nacional por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Soy Daniel Almanza, sintonízame de lunes a viernes a la una de la tarde aquí en la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza.